Comenzamos en el barrio Chicó, donde los habitantes culpan a delincuentes del robo constante de las rejillas de las alcantarillas del sector, lo que permite colocar en riesgo la integridad y seguridad de peatones y conductores que en caso de no percatarse del hueco, en cualquier momento pueden caer aquí. Esta denuncia se hace pública en la carrera 36. Y si de huecos hablamos, este no se salva. Se encuentra en pleno sector comercial de la ciudad en toda la zona bancaria, en donde, según mencionan, hace varios días cayó un ciudadano debido a las condiciones en las que se encuentra sobre el andén, como se observa, sin ningún tipo de señalización. Nos trasladamos ahora hasta el barrio Benjamín Herrera, que está ubicado al lado del búnker de la policía. En las imágenes se observa, según la comunidad, cómo corren por las calles y andenes de viviendas las aguas sucias que provienen de la estación, debido a que desde hace varios meses se están solicitando el arreglo definitivo de este problema, sin hasta el momento, según nos escriben, obtener respuesta, generando allí una contaminación ambiental. La falta de cultura ciudadana no podía faltar en nuestra sección. Aquí es evidente la que se vive en los alrededores del corredor férreo a la altura del barrio La Floresta, en la comuna 3 de la ciudad. Sin control, son depositados aquí todo tipo de residuos sólidos. La queja de los usuarios de la nueva EPS tiene que ver en esta oportunidad con que las oficinas ubicadas en la carrera 23 con calle 48 del barrio Inscredial no cuentan con la capacidad necesaria para atender a los cientos de beneficiarios y denuncian que no cuentan con servicios de baño ni parqueaderos. No están conformes nuestros reporteros ciudadanos con la suficiente capacidad para atenderlos dignamente. A esto se suma cómo en medio de la jornada laboral y sin ninguna precaución se le hace el mantenimiento a los aires acondicionados de la entidad. Al fondo se observa al encargado del mantenimiento cómo en una escalera y al lado de una funcionaria realiza los trabajos. En las imágenes se observan también a personas en el suelo esperando la atención necesaria. De nuevo se hace pública la inconformidad que hay en el barrio Barranca Bermeca en la carrera 43 número 257 en donde ciudadanos al parecer y según nos escriben personas inescrupulosas están haciendo fraude conectándose de forma ilegal a este poste de alumbrado público para evitar el consumo excesivo de energía eléctrica. Terminamos nuestro recorrido en el barrio Villarelli, segunda etapa. En la calle 48C número 4929 los habitantes requieren la presencia de la empresa Aguas de Barranca Bermeca para que atiendan el escape de agua que desde hace cuatro días se viene presentando en esta zona. Esperan recibir pronto la reparación de este daño que desperdicia el vital líquido en este sector. Estas son las quejas y denuncias de reporteros ciudadanos de Enlace Noticias que por medio de sus videos y fotografías esperan solución a sus problemáticas a través del WhatsApp de Enlace Televisión 322-305-2920.